De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado Las comisiones terceras de Senado y Cámara de Representantes aprobaron en primer debate las exenciones de impuestos de carácter nacional para la realización de la Copa América Argentina-Colombia 2021, luego de su aplazamiento por las medidas sanitarias adoptadas en los países sudamericanos para hacerle frente a la COVID-19. Este proyecto fue presentado por los ministros de Hacienda Alberto Carrasquilla y del Deporte Ernesto Lucena, quien participó en el debate. Este proyecto de ley busca unas exenciones tributarias y aduaneras específicas en cuanto a los productos que están relacionados con el evento deportivo, las diferentes selecciones y, por supuesto, todo lo que hace con Mebol y Federación Colombiana de Fútbol dentro de Colombia, específicamente para la Copa América. El senador ponente Germán Hoyos explicó los artículos del proyecto sobre la cita deportiva, que en Colombia tendrá cuatro sedes, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Como está claramente definido en el artículo primero, en el inciso, lo que se pretende aquí es sustituir la referencia de Campeonato Masculino de Fútbol Internacional Copa América 2020 por Conmebol Copa América Argentina-Colombia 2021. Y hace la referencia en los artículos 1, 2, 3 y 7 de la ley 2019, y en el artículo 1 de la ley 2011 del 2019 se habla de la exoneración de impuestos de carácter nacional, el artículo 2 habla de la exoneración para las importaciones, el artículo 3 habla de la exoneración del equipaje del viajero y el artículo 7 habla de la aplicación temporal de la ley. Asimismo, en opinión del senador Mauricio Gómez, este evento es pertinente para reactivar la economía del país, el cual albergará la final en Barranquilla. Según cifras de Fenalco, la ocupación hotelera en este tipo de certámenes se estima que sube en un 15%. Un sector que se va a ver beneficiado de alguna manera y que ha sido también muy golpeado con este proyecto de ley es el sector de los restaurantes. Sus ventas han caído en un 65% en el país, y su facturación ha caído en un 50%. Un día de este evento para Colombia representa 1.6 millones de dólares para toda la economía. Superado el primer debate, esta iniciativa pasa a las plenarias de Senado y Cámara con el fin de ser aprobado antes de finalizar el periodo legislativo actual. En Podcast Voces del Senado, Laura Gómez. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast Voces del Senado.